¡Ay, señor de Liverpool! ¡Buen pase de Medina! ¡Centro! ¡Polestárrr! ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool, Gastón Rodríguez! Es que la toca poco, pero cuando la toca Gastón, la van a guardar a los 13 minutos de juego de este primer tiempo. Un buen marco por parte de Medina, con el cuerpo a Macó y dejó a dos descolocados. La abra el costado izquierdo para que aparezca el centro preciosista y bien colocado. Y Gastón Rodríguez saluda a la bandera y a los 13 minutos de juego de este segundo tiempo aparece el gol. ¡Gana Liverpool! ¡1 a 0 en el Sanordi! Estaba mejor el negriazul. Había arrancado de mejor manera el segundo tiempo. Otra muy buena triangulación del ataque del equipo de Jorge Bava. La apertura de Alan Medina. Le cambiaron el rol a Thiago Vecino. Metió tremenda asistencia. Gran centro del centro delantero para la cabeza de Gastón Rodríguez. No había aparecido en todo el partido. No había estado, no había tenido incidencia en el encuentro hasta que conectó este tremendo golpe de cabeza abajo para hacer inútil el esfuerzo de Salvador Hichasso. Estaba mejor Liverpool. Gastón Rodríguez dice acá estoy en el partido. Gana el negriazul. Gana la visita 1 a 0.